Por fin llegó el día de alejarme de casa. Me dieron una beca para asistir a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Muy lejos de Yasu, Mississippi. Y muy lejos de mi familia y de mis amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y él un perro solo. Tenía 11 años el viejo Skip. La artritis lo había atacado. Pero jamás perdió esa mirada traviesa. Hizo suyo mi cuarto. Hace poco encontré una vieja fotografía suya. Su pequeña cara. Con su largo hocico olfateando algo en el aire. Su cola siempre levantada. Sus ojos brillantes como una emoción momentánea. Le gustaba que le rascaran el cuello. Y cuando lo hacía, bostezaba y se estiraba. Y extendía las patas como si tratara de abrazarme. Un día recibí una llamada. Skip murió. Skip murió, dijo mi padre. Él y mi madre. Él y mi madre lo envolvieron en mi chaqueta de béisbol. Lo sepultaron bajo nuestro viejo olmo, dijeron. Pero eso no era cierto. Que él realmente yacía en mi corazón. Willie Morris terminó su maestría. Obtuvo un premio como el escritor más joven en la historia de la revista Harper. Años más tarde regresó a su casa en Mississippi. Todos los días pensaba en Skip.